Buenas tardes a todos. Después de las exposiciones me pareció interesante no volver a repetir todo lo que podría presentar sino que en general realizar un pequeño debate. El tema es cómo hago las ostomías pero para decidir cómo hago una ostomía primeramente tengo que saber de la patología que voy a tratar porque esto es un espectro muy grande de malformaciones en las que algunas no necesitan tener una ostomía divorciada y es para eso que quiero que seamos claros con la indicación de las ostomías que son diferentes en el varón y en la mujer. ¿Para qué hacemos una ostomía? Para que el contenido intestinal no pase a estructuras nobles que puedan sobre infectarse y tenemos malformaciones anorrectales en las cuales el intestino no está comunicado con la vía urinaria por ejemplo. Por eso es que en la mujer la fístula perineal no tiene indicación de ostomía sino que tiene indicación directamente de una anoplastía. La malformación en la mujer vestibular es un punto de controversia. Muchos autores la realizan sin ostomía y nosotros en nuestro caso hacemos sin ostomía pero tomando determinados pacientes. Tienen que ser recién nacidos, que tengan pocas horas de evolución, que no se hayan alimentado y que estén en un centro muy especializado donde el cirujano esté habituado a realizar esta patología. Y en la mujer con la malformación anorrectal con una cloaca estamos convencidos de que la ostomía tiene que ser divorciada. Las ostomías que se usan en la fístula vestibular, todos lo sabemos, es en asa y la de la cloaca es divorciada. Anteriormente la indicación era de en la cloaca la ostomía debía ser del colon transverso divorciada y ahora hacemos con el colon sigmoides divorciada. En el varón hace ya mucho tiempo que no hacemos más el invertograma y cuando tenemos mecoño en el periné hacemos la anoplastía y cuando no hay mecoño en el periné no hacemos ningún otro estudio sino que directamente hacemos la ostomía divorciada porque asumimos que este niño tiene una comunicación con la vía urinaria. Y existe otra entidad que es la malformación anorrectal asociada al síndrome de Down que en nuestra casística el 100% de los niños con malformación anorrectal y síndrome de Down fueron sin fístula. Así que en esos casos nosotros aconsejamos la ostomía en asa y lavando bien el cabo distal. Bueno, es decir, ya tenemos las indicaciones de cómo, de qué ostomía hacemos, que en esta patología es muy importante. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Con un paciente, un recién nacido, dormido, lo llevamos al quirófano, hacemos como mostraron ya anteriormente, una incisión izquierda, una transversa izquierda, no necesita tener una gran incisión, sacamos el colon sigmoides y cuando tenemos que ser divorciada, dejamos que el cabo proximal sea bastante alto para poder poner la bolsa y el cabo distal no lo advertimos totalmente, sino que hacemos una pequeña fístula que nos permita lavar el cabo distal y hacer el estudio contrastado de la malformación a posterior para tener el diagnóstico de certeza. Lo importante de las ostomías divorciadas es, como se mostró también, que tiene que estar en un lugar donde la bolsa pueda pegar bien. Cuando está muy pegada a la cresta ilíaca es imposible pegarla, se despega, la piel se lastima, la bolsa después no pega y la verdad que se complica mucho el posoperatorio de estos pacientes. Con respecto a las ostomías divorciadas y en ASA, lo que queremos decir es que no es lo mismo indicar, cerrar una ostomía divorciada que una en ASA. Una es un procedimiento mucho menor y la otra realmente requiere de una laparotomía, poder hacer enterolisis para hacer la anastomosis. Bueno, gracias.